Los cambios históricos convirtieron a la sector porcino en un actor clave para el desarrollo de lo pecuario nacional. Tuvieron a protagonistas fundamentales. Son aquellos que desde la ciencia, la innovación tecnológica y el aporte dirigencial realizaron valiosos aportes pensando en lo colectivo para mejorar la producción argentina. El Foro Infopor de Porcicultura quiere reconocernos por haber sido protagonistas esenciales para la actividad, su contribución ha dejado un legado que servirá de inspiración para quienes asuman los desafíos por venir. Vamos a sumar inicialmente a quienes van a entregar estos reconocimientos. La sumamos nuevamente a Cari, aquí al escenario, al periodista Alejandro Royer de AgroVoz, de La Voz del Interior y a Marcelo Caz, el secretario de Ganadería del Ministerio de Bioagroindustria de la Provincia de Porcicultura. Y ahí le entregamos el reconocimiento del Foro Infopor Porcicultura por su valiosa contribución del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria al desarrollo del sector porcino a la Argentina es para el médico veterinario Jorge Brunori. Ahí lo vamos a invitar a decir unas palabras, pero les quería contar porque miren lo que son las cosas en la vida. Marcelo Calle me acaba de contar que él estudió gracias a que el papá era diariero y así le pagó los estudios y él también fue diariero hasta que se recibió y abrió la veterinaria. Por eso para él es un honor estar acá en la URU del Interior, gracias Marcelo por estar y además por eso fue profesor de él en la universidad. Las cosas de la vida que nos juntan acá en los cordobinos. Y uno nunca pensó ver un sector tan significado, un sector con una eficiencia productiva que no para de crecer insertándonos en el consumo de los argentinos. Bueno, esa era una utopía por lo menos cuando yo empecé por allá en el año 85. Estoy cumpliendo 40 años en mi actividad, muy cerquita de mi jubilación y de dos instituciones a las cuales le agradezco casi toda mi vida profesional como es ELITA, una institución que amo, que no está pasando por un buen momento pero que bueno, estamos acostumbrados a estos vaivenes y también a la Universidad Católica de Córdoba en la cual cumplo 25 años de docente. Por eso cuando uno recibe una distinción de un prestigioso medio como es Infoport de un equipo que conozco y que quiero mucho y de todos ustedes, reitero, es una gran caricia al alma es una gran satisfacción y fundamentalmente es la satisfacción de haber dicho bueno, pusimos un granito de arena para que el sector sea lo que es y para que podamos seguir para adelante con todos estos jóvenes que hoy tenemos presentes acá y como dijo Karina al principio, seguramente van a seguir los que van a continuar haciendo crecer este querido sector porcino de Argentina. Muchas gracias Karina, muchas gracias a todos. Y en este caso vamos a convocar en el próximo reconocimiento a Sergio, el hermano de Carlos Misandro productor porcino, ex presidente de la asociación de productores porcinos Magros por Mac lo recibo con fuerte aplauso a Sergio, el hermano de Carlos Misandro Carlos productor porcino, ex presidente de la asociación de productores porcinos Magros por Mac el espacio de comercialización en el que confluyen empresas de todo el país además, ex titular de la asociación argentina de productores porcinos durante 40 años, Carlos Misandro ha sido un referente de la producción porcina en la Argentina entregamos el reconocimiento del foro Infoporc porcicultura por su valiosa contribución al desarrollo del sector porcino de Argentina para Carlos Misandro La oratoria ahora es para el médico veterinario Arnaldo Ambrosa a quien pedimos su valencienario y para él un fuerte aplauso Arnaldo Ambrosa es médico veterinario, máster en salud y producción porcina profesor emérito de la Universidad Nacional de Río Cuarto autor de numerosas publicaciones científicas que hoy son manual de lectura obligada a las cátedras de producción porcina expositor y divulgador científico en jornadas y foros del mundo director de proyectos y programas de tecnología y sanidad porcina entregamos el reconocimiento del foro Infopor de Porcicultura por su valiosa contribución desde la Universidad Pública a la sanidad del sector porcino del país al médico veterinario Arnaldo Ambrosa Gracias por el reconocimiento estoy un poquito más viejo que mi amigo del INTA cuando yo empecé en cerdo no había cerdo combinado era todo cerdo reire libre y desde esa época del 76, 77 empezamos a trabajar en cerdo ya que está la provincia que está pisando hasta acá una de las cosas que quiero recordar es que estaba Gutiérrez como secretario de Agricultura creo, Carlos Gutiérrez y la Universidad Nacional de Río Cuarto trajo y se aprobó el primer programa de certificación de bioseguridad para las granjas hace 20 años atrás y todavía seguimos dando conferencias de bioseguridad, etc. y no sé si están funcionando pero el tema lo tenemos hace mucho tiempo y esa es una cuestión que habíamos hecho de contribución, como se dijo acá en la universidad con la provincia y con el sector privado hemos trabajado mucho en el tema de sanidad con la universidad con el sector privado hemos podido erradicar peste porcina un flagelo para aquellos que tienen la edad mía entraba la peste porcina y era terrible la granja y la pudimos erradicar tenemos otros desafíos esa erradicación ese proyecto se debatió mucho pero estaban todos unidos el sector privado el CENASA las universidades el INTA todos los sectores de unión unido y realmente nos fue sin ofender a los de bovino pero nos fue mucho mejor que con las tosas es decir, la erradicación de peste porcina se logró con un éxito total tenemos el desafío ahora de Augecki yo creo que es estoy de acuerdo me parece que no es un programa tan difícil y ojalá podamos con el esfuerzo como dijo Brunari si nos ponemos todos de acuerdo no va a haber ningún ingrediente poder erradicar a Augecki en el corto periodo de tiempo y seguir siendo libre de peste porcina y de pips bueno le agradezco el reconocimiento muchas gracias nos vemos después aplausos gracias